Su capacidad les permite adaptarse a cualquier circunstancia. Son las y los mejores estudiantes del 2020. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillaume Jan Urbina, tengo 22 años, estudio Business and Management en la Universidad Panamericana, en el Campus Santa Fe. La verdad es que, se los comentaba a mis papás, hoy estoy muy orgulloso por estar hoy con ustedes. La verdad es que esto es un resumen de todo mi trabajo, de todo lo que se ha estado haciendo en mi proyecto de vida y poder estar aquí y que me hayan nombrado como el mejor alumno de la Universidad Panamericana en el 2020, la verdad es que significa muchísimo para mí. Yo creo que el mayor logro académico que he hecho durante la carrera es el haber obtenido el premio a Líderes UP. Este premio se trata de nombrar al mejor alumno de cada carrera y tuvimos la oportunidad de hacer un pitcher en frente de las empresas más importantes para buscar un trabajo. Pero lo más importante es que me nombraron como Líder UP. Un líder que no solamente es valioso en la parte académica, sino también en la parte de humanidad y de todo lo que hacemos fuera de la universidad. Yo creo que fue el crecer, el pasar de una prepa muy grande a una universidad donde solo somos 40, el entender que tienes que ir creciendo, para mí esa fue la parte más complicada, el entender que tu entorno no se va a adaptar a ti, sino tú te tienes que adaptar a ellos y que esa forma de adaptarse es súper importante para poder crecer en este mundo, que la verdad es altamente competitivo. Soy técnico en urgencias médicas, técnico en extracción vehicular, todo esto lo hago en la Cruz Roja Mexicana, soy voluntario desde hace dos años, a partir del 2017 entra la carrera de técnico en urgencias médicas. Luego soy el coordinador general de la misión Miraflores y me dedico todo el tema de llevar nuestra misión católica a comunidades en la Sierra de Puebla. Normalmente eso es a lo que me dedico, a lo que me gusta, me gusta mucho el tema de humanidad y poder ayudar al prójimo. La vida es corta, hay que aprovecharla al máximo, que existe muchísimo riesgo, que no puedes tener nada por seguro y que tienes que poder aprovechar cada momento. Lo que me motiva es que yo como persona puedo ir creciendo cada día y saber que la vida es una oportunidad única. Entonces poder vivir esa vida tan frenéticamente como lo hago yo y poder entender que cada día es una nueva oportunidad para mí, es un motor increíble de poder seguir queriendo hacer cosas nuevas, crecer como ser humano y poder encontrarme con otras personas. Me inspira el rey Jorge VI, el precesor de la actual reina de Inglaterra, Elizabeth II y me parece impresionante y me inspira porque fue un hombre que tenía, sabía la responsabilidad que tenía en su espalda y nunca tuvo miedo a saber que tenía que hacer ciertos cambios en su vida. Jugamos un papel clave porque la mayoría de nosotros vamos a tomar decisiones en el día de mañana y no lo digo como una frase cliché, realmente nosotros vamos a estar participando en esta sociedad, pero tenemos que entender ahorita que nosotros y generaciones más jóvenes tenemos una responsabilidad de prepararnos mejor, de ser mucho más éticos y cívicos y siempre buscar lo mejor para nuestro país. Creo que eso se nos ha olvidado, que como jóvenes sentimos que luego llegará el momento para actuar y no, es ahorita. La realidad es que ahorita podemos hacer una diferencia en nuestro país que tanto nos necesita. Yo espero que algún día en el puesto donde estés, si sea de tomar decisiones o literalmente un puesto operativo, me encantaría poder aportar que cada cosa que haga influye en algún mexicano en una cosa positiva y no solo en algún mexicano, en cualquier persona que esté en el mundo que pueda hacer la diferencia, que mis acciones y mi toma de decisiones puedan ayudar a que esa persona viva de alguna forma mejor. Me encantaría que fuera un thriller y el director sería yo, pero la historia de este muchacho Guillón no solo soy yo el actor principal, mis acciones, mis sentimientos y la forma en la que hago son el actor principal y todas las personas que alguna vez me han tocado en la vida, cualquier persona, sea buena o mala, va a estar en esta película. ¿Y por qué un thriller? Porque cada día es una cosa nueva que aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!